hola amigas y amigos les doy la bienvenida a mi canal de youtube alexis ríos astre en esta oportunidad les enseñaré cómo corregir la siguiente falla tenemos una tela bajamos el prensa tela la máquina y vemos que la máquina se queda estacionaria la tela no avanza o el peine o dientes como quiera que se le diga esto que está aquí abajo están descontrolados desgraduados y aquí se ve que la tela no puede avanzar pues algunas máquinas de estas negritas tienen un control aquí que es para liberar o graduar los dientes en dos posiciones media o alta esta no lo tiene sino que vamos a ir directo a hacer la graduación de los dientes este esta falla es sumamente fácil de corregir volteamos la máquina y enfocamos acá donde está este tornillo este es un tornillo plano el tornillo está flojo entonces los dientes o el peine se bajó o está fuera de posición y por eso es que la tela no avanza ok aquí vemos la posición de los dientes aquí se ven muy por debajo de la planchuela estos dientes deben de sobresalir aproximadamente como un milímetro por encima de la planchuela vamos a girar el volante de la máquina hacia adelante entonces aquí vemos que apenas salen los dientes y hace el recorrido de ahí va subiendo apenas salen y hacen el recorrido hacia atrás pero no es suficiente para desplazar la tela acá se ve ok lo primero que vamos a hacer es colocar el largo de la puntada que se controla por acá en su máximo recorrido hacia acá abajo ok aquí vemos los dientes en la posición adelante vamos a ir girando el volante de la máquina y ven que él hace un recorrido hacia atrás aquí se esconden y salen nuevamente por aquí adelante pero es muy poco lo que sobresale con respecto a la planchuela es lo que vamos a grabar con el tornillo que yo les indique ellos deben de sobresalir como un milímetro milímetro y medio por aquí por encima de esta planchuela ok aquí vamos a ver cuando aflojamos totalmente este tornillo vemos que esta pieza esta pieza se mueve hacia arriba y hacia abajo verdad aquí se ve que el eje este eje no se está moviendo solamente se mueve la pieza esto quiere decir que aquí están los dientes de arriba y acá están abajo aquí arriba y acá abajo entonces vamos a hacer la graduación en esta forma aquí los dientes están aquí arriba y aproximadamente sobresalen a un centímetro y medio ahora lo que tenemos que hacer es simple vamos a apretar este tornillo bien apretado ok ahora lo que queda es chequear si quedaron bien grabados los dientes colocamos la planchuela vamos a subir el prensatela bajamos y hacemos andar el motor aquí ya vemos que está funcionando perfectamente vamos a hacer un retroceso aquí o un remate ahí están trabajando perfectamente los dientes espero les haya gustado este vídeo y que les haya servido de algo para solucionar los problemas que se le presenten con su máquina Singer la tradicional negrita suscríbanse a mi canal para seguir creciendo denle click a la campanita para que les anuncie cada vez que yo suba un nuevo tutorial muchas gracias gracias